Para que Marco sienta lo que es cantar las canciones Yo lo siento muy bonito y él también, ven Antes de que te vayas déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto El alma acabó mi encanto y lo perdí Perdón si te fastidio Pero este es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que vuelve los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te vuelves y ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas 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 Antes de que te vayas